Hoy quería compartir con ustedes alguna información importante, relevante, sobre los resultados en términos de seguridad del primer trimestre del año 2019. Quería hacer estos comentarios porque, en primer lugar, la seguridad es un bien público para todos los colombianos y la seguridad es un valor democrático necesario para el pleno ejercicio de las libertades. Es en ese sentido que yo quiero transmitirle a los colombianos que en este primer trimestre tenemos logros muy importantes en materia de seguridad. Quiero empezar por resaltar que en el primer trimestre de este año los homicidios han tenido una reducción del 7%, una reducción muy importante y que viene desarrollada la seguridad en el contexto del Plan Bicentenario y el Plan Colombia Bicentenaria y en la cooperación armónica también con los distintos poderes y muy especialmente con la Fiscalía General de la Nación. Agradezco que hoy esté aquí también el señor fiscal para compartir estas cifras. Otro indicador que me parece relevante resaltar, tenemos una reducción del secuestro en lo que va corrido el año del 22%, otra cifra muy importante para el pueblo colombiano. Quiero también hacer referencia a que delitos como lesiones personales, hurto a comercio, hurto a residencias, tienen reducciones que son significativas. También quiero destacar que en lo corrido del año las acciones operacionales contra la minería ilegal han aumentado un 18% y hemos aumentado incautaciones de maquinaria en términos generales dedicadas a estos propósitos del 86% y lo que son las incautaciones de maquinaria amarilla han aumentado un 103%. También tenemos más de 480 capturas contra el Clan del Golfo, cerca de 244 capturas del ELN, 242 capturas de las disidencias de FARC y 109 capturas relacionadas con los pelusos y los puntilleros. En adición a eso, hace unas semanas presentamos un cartel con un se busca, donde estaban allí presentados ante el pueblo colombiano algunos de los más tenebrosos asesinos de líderes sociales en el país. Ya en lo que va corrido del año hemos capturado y neutralizado cerca del 23% de los integrantes de ese cartel y seguiremos avanzando de manera decidida para enfrentar esas estructuras del crimen. Quiero también destacar que en lo que va corrido del año tenemos cerca de 16 mil hectáreas de cultivos ilícitos erradicados y vamos avanzando en la meta que tenemos este año de superar los 78 mil hectáreas. También quiero decir que estamos a pocos días de consolidar un millón de ciudadanos en la red de participación cívica que nos han ayudado a enfrentar la delincuencia y a trabajar de la mano con las autoridades. Y destacar que en lo que va corrido nuestro gobierno ya tenemos más de 18 mil entornos escolares y más de 16 mil parques que han sido recuperados con el apoyo de la ciudadanía y de la fuerza pública también teniendo entornos para nuestros niños más seguros. Todo esto muestra el compromiso que tenemos con la seguridad, el compromiso que tenemos con el principio del que la hace la paga y seguiremos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de delitos y la judicialización de todos los que estén detrás de estas prácticas. Hoy Colombia ve una rendición de cuentas en estos temas y la seguiremos haciendo cada trimestre. El compromiso mío es trabajar todos los días por la seguridad de los colombianos de la mano con una destacada cúpula militar, trabajando con el señor Ministro de la Defensa y trabajando con la Fiscalía y todas las instituciones. Le voy a dar la palabra al señor Ministro de la Defensa y al señor Fiscal General de la Nación para que ellos también profundicen sobre estos temas. Y si es del caso, tomamos algunas preguntas. Señor Ministro. Sí, señor Presidente. Prácticamente todos los temas han sido cubiertos por usted. Simplemente quiero añadir que en el caso de los secuestros tenemos allí involucrados los de los pilotos que ocurrieron en el Catatumbo, en el célebre helicóptero que se resolvió de manera muy rápida y también están involucrados las personas que fueron secuestradas en la Minga. Eso ha hecho que suban verdaderamente los casos y esperamos que en el curso del año haya una disminución significativa alrededor de este delito, tanto extorsivo como secuestro simple. Y en lesiones personales continuamos trabajando de manera decidida. En lo que se refiere al hurto, tendremos que trabajar intensamente en lo que se refiere a teléfonos celulares y a bicicletas que está teniendo un nivel de afectación, pero que cada día viene en reducción sobre lo que ocurrió en el año 2018, Presidente. Gracias, Ministro. Señor Fiscal. Gracias. Yo quiero destacar, señor Presidente, el impacto de la política de seguridad ciudadana en el comportamiento del homicidio, porque el respeto por la vida es un valor esencial en la democracia y se refleja en estas exitosas cifras que hoy muestra el señor Presidente de la República. Pero muy importante destacar el desempeño también que las cifras en el descenso del homicidio se están registrando a nivel de las ciudades capitales. Muy en particular quisiera señalar, señor Presidente, que por primera vez en décadas está disminuyendo la tasa de homicidios y el crecimiento de los homicidios en la ciudad de Cali. Esto no ocurría en varios lustros y en lo que va a corrido de este año, con relación al periodo de enero-marzo del año anterior, más de 50 homicidios menos registra ya la ciudad de Cali. Es un quiebre muy importante y lo mismo viene ocurriendo en las principales ciudades capitales, cuya tasa de descenso es superior al agregado nacional y muestra cómo se consolida la seguridad ciudadana entre nosotros. Gracias, señor Fiscal. Solamente un dato adicional que quiero resaltar, en lo que va a corrido del año, tenemos cerca de 608 municipios del país sin un solo homicidio. Esa es una cifra también muy diciente, muy importante y queremos que esto se siga extendiendo en todos los lugares del territorio nacional. Vamos a tomar dos preguntas referente a esto que acabamos de exponer, si alguien quiere hacerla sobre este tema. Presidente, ¿cuáles son las cifras específicamente de homicidio? Pues ustedes dicen que hay una reducción, pero ¿cuántas se presentaron el año pasado y cuántos van este año? Nosotros tenemos cerca de más de 200 casos menos en lo que va a corrido de este año. Ahora, si quiere, mi general Oscar Tortuga le da la cifra exacta. Tenemos cerca de 209, ministro, si usted lo quiere precisar. El año pasado para esta época eran 3.148, a 31 de marzo fueron 2.942 con 206 casos menos. Oriana. Paula, de Red Más Noticias, presidente, ministro y cúpula. Sabemos que ustedes están trabajando muy fuerte con la erradicación de cultivos ilícitos, como lo han mencionado. ¿Qué ha pasado con el tema del glifosato? Ya que sabemos y tenemos conocimiento que 18 uniformados, por ejemplo, han sido afectados en 90 días en esos procesos manuales. Ustedes saben que tuvimos hace pocos días una audiencia ante la Honorable Corte Constitucional. Allí se pudo hacer una exposición muy clara de la situación que hay en frente al país. Para nadie es una mentira que entre el año 2012 y el año 2018, particularmente cuando nosotros empezamos nuestro gobierno, teníamos prácticamente un aumento exponencial de menos de 60 mil hectáreas a cerca de 206 mil. Y obviamente enfrentar ese fenómeno requiere la combinación de múltiples herramientas. Ustedes saben además que nosotros recibimos el gobierno con cerca de 23 grupos de erradicación manual. Esos grupos los hemos subido ya casi a 100, que es otro esfuerzo adicional que se viene haciendo. Venimos también enfrentando fenómenos como el aumento de las cosechas, de muchos de esos cultivos ilícitos. Y obviamente lo que hemos tratado es de fijar una agenda integral, que tiene la erradicación manual, que tiene la continuidad en algunas regiones de los programas voluntarios, por lo menos a que se cubran lo que estaba establecido y se midan los resultados. Tenemos también lo que llamamos el enfrentamiento a las cadenas de suministro. Por eso también se han destruido gran cantidad de laboratorios. Pero desde luego nosotros también hicimos un caso para tener todas las herramientas a disposición y eso implica también que podamos, donde se requiera, para proteger la vida de los hombres de la fuerza pública y de los erradicadores, poder utilizar de manera responsable y con precisión la aspersión aérea. Yo espero respetuosamente que esa deliberación la pueda tener la Honorable Corte Constitucional y estaremos atentos a la determinación que sobre esa materia tome. Presidente, qué vergüenza puedes cambiarle un poquito de tema, pero es de defensa, es sobre la carta que envió la Embajada de Rusia a la Cámara de Representantes, porque es una advertencia muy grave, porque dicen que cualquier acto contra un Estado soberano se refiere a Venezuela, es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, es Rusia hablando de eso a Colombia. Entonces, qué pena metérmele, pero de verdad es algo muy importante. Pues mire, yo acabo de ser notificado de esa comunicación, no la conozco. Yo le he pedido a la Cancillería que verifique primero su veracidad y que hable con el señor embajador. Además, usted sabe que ese tipo de comunicaciones normalmente siempre se canalizan a través de la Cancillería, por eso no puedo en este momento afirmar si es cierta o no es cierta. Lo que sí quiero decir es que Colombia ha sido muy clara y Colombia ha sido muy clara en decirle a la sociedad y decirle además a la comunidad internacional que nosotros hemos sido consecuentes con la Carta Democrática Interamericana para que no existan dictaduras en el continente. Y nosotros, tanto en el Grupo de Lima como en la Organización de Estados Americanos y en todos los foros multilaterales hemos dicho que acá lo que se debe profundizar es un cerco diplomático y esperamos, sí, que con la gran presión internacional y además con las sanciones que se vienen imponiendo sea el pueblo venezolano el que dé rápidamente esa transición institucional y que las personas que han sido leales a un régimen dictatorial puedan claramente ubicarse en el lado correcto de la historia y permitir que esa transición institucional se dé para que no sigamos viendo ese éxodo tan grave que se ha consolidado en la peor crisis humanitaria de la historia reciente de América Latina. La posición de Colombia en eso es clara, Colombia no está en el plan de agredir a ningún Estado, pero Colombia está en su deber de defender la Carta Democrática Interamericana y de denunciar con claridad y con contundencia los atropellos de la dictadura en Venezuela. Muchísimas gracias muchachos. Gracias. Gracias.